Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis aquí? Creo bienvenidos de nuevo a Moonlighter Vamos a continuar la venta, estoy muy viciado la verdad Hoy va a ser día de gastar mucha pasta, va a ser día de enfrentarme al segundo boss Va a ser día de probar algunas cosillas nuevas Lo primero que quiero hacer es crear otra variante de la lanza En este caso tenemos la lanza, digamos, de tipo... O sea, hay dos tipos, ¿vale? Está lo que son las armas que aplican efectos Y luego están las armas que son daño puro Pues voy a crear una lanza de daño puro Y por otro lado voy a mirar más armaduras y más historias O sea, va a estar guay el día de hoy Tengo que vender porque creo que ya es de día Ah, no, es de noche todavía, qué bueno Pues podría ir hasta allí y pegarme un paseazo Igual incluso hasta tengo suerte y... Ahora miraremos, gente De hecho es que yo diría que esta la tengo O sea, esta ya la tengo Sí, sí, efectivamente, de hecho esta la puedo crear 64k de oro necesito, vale, perfecto, venga Pues vámonos a ir en un momentín Voy a crear nuevas armas O sea, vamos a darle cañita, ¿vale? O sea, dejadme un segundo que organice cosas Por cierto, muchos de vosotros me habéis estado dejando comentarios En plan para ayudarme y eso sin spoilers Os lo agradezco muchísimo, eh, de verdad Me están sirviendo mucho lo que me decís Lo que pasa es que algunos llegan un poco tarde Porque son cosas que yo ya conozco O que cuando me las decís yo ya las he descubierto Pero vamos Que aún así, muchísimas gracias por la participación que estáis haciendo Voy a pillar objetos porque voy a vender ahora Voy a irme a dormir hoy Voy a irme a dormir a full Y voy a pillar objetos que quiera vender en plan Cosas que ya me quiera quitar de encima Pero antes A ver si puedo fabricar armadura Hoy quiero probar la armadura tocha La dorada, gente Porque ya he probado esta y quiero probar la dorada A ver, vamos a ver La dorada cuánto me cuesta hacerla Luego requeriría la anterior parte Vale, o sea, perfecto Con esto tendríamos La... Diadema Diadema Pechera Muy bien Y botas Ok Y serían ahora Botas de nivel 2 No tiene suficiente oro Oh, que pena Es verdad Necesito pasta Necesito pastuki Con esto ahora mismo ¿Cuánto tengo, gente? Tengo 300 de vida 82 de armadura No, 82 de daño Vale 10 de armadura Y 185 de bloqueo Lo que pasa es que no sé por qué No está encantado mi armadura Porque narices no está encantada Debería estar encantada Y con esto tendría A ver 225, 82 10 y 169 O sea, que de nivel 2 Tiene que estar guay Esta la quiero llevar a nivel 2 Yo os lo digo De todas formas Voy a gastarme un poco de pasta En encantamientos de armadura Me habéis dicho que encante todo Yo, vamos Era lo que iba a hacer Lo que pasa es que estoy viendo que Cuesta relativamente poco Y te da efectos a corto plazo Muy buenos En plan, esto lo voy a encantar Casco de hierro 2 Vamos allá Más 15 de bloqueo Maravilloso O sea, es que con esto ahora mismo Ni me van a tocar, chavales No tiene suficiente oro Y de esto tampoco 32 y 32 Vale No problema Vamos a sacar pasta, gente Que tenemos pasta para sacar Que flipáis Tenemos pasta para sacar Que se os va a la puta cabeza Vale Entonces ¿Por qué no puedo ver las estadísticas Que me da esto, tío? En plan, ¿me la tengo que quitar o qué? Es como que no me lo marca, tío Vale, sí El plus es el que te marca Que está mejorado Que da armadura Vale Lo he dicho Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a preparar cosillas Vamos a traer objetos En fin Vamos a hacer un pequeño cambio De las jugadas Bien, entonces ¿Qué necesito? Necesito esto Necesito esto Necesito esto Cosas que valgan pasta Porque necesito forrarme a full Vale Entonces necesito esto Esto De aquí Seguramente necesite Estas vasijas Esto de aquí ¿Esto cuánto vale? Está en el 10 Va a valer bastante Vale Eso por ahí ¿Qué más? De aquí necesitamos esto Necesitamos esto 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 de aquí Esto si no recuerdo mal Son 1000 Está muy bien también Vale, vale Me lo llevo ¿Esto cuánto es? Esto es Va, 23 No es tanto Me lo llevo Me lo llevo Estos son 17 Tampoco es tanto A ver El anterior son 1100 Pues puede ser que este valga Otros 1000 y pico Así que tampoco me quejo No lo voy a rechazar Y lo mismo por aquí Lo mismo Vamos a mirar A echar un vistazo A ver Espera ¿En serio? ¿Me estás vacilando o qué? Ahí No me deja No me deja Ah No me deja Qué putada, ¿no? En plan Esto puedo llevármelo Tampoco Vale, estoy lleno Venga, pues vamos a darle cañita, gente Lo primero Cosas que yo tenga ya descubiertas Que valen ese precio Esto lo tengo descubierto No 3500 será mucho Esto tampoco lo tengo descubierto Esto si lo tengo descubierto Pues lo pongo aquí El set completo Esto lo quiero vender rápido Así que no me importa El oro No sé si lo tenía pillado No, no lo tengo pillado Esto aquí tampoco Tampoco Y tampoco Vale, pues nada La historia es ahora A pillarlo rápidamente De hecho Esto de aquí Que son 420 Me tiene mucho más cuenta Quitar esto Cambiar esto Por esto Vale Y ponérselo así Y ya está Ala Vamos a ir a sobarla Seguramente mejoremos la tienda Para poder tener más Bueno, en fin Hoy vamos a hacer muchas cosas No sé si será un capítulo largo O qué Pero hoy Hoy nos vamos a meter ya En la mitad del juego Y quiero mejorar la tienda Quiero comprar Quiero vender Quiero hacer de todo Tenemos que hacer una especie O sea, tenemos que tener prioridades En plan ¿Qué es lo que queremos ahora mismo? Lo que me gustaría sería Pasarme el boss Para lo cual necesitaría mucha pasta Pero bueno Lo primero va a ser vender Vender, ¿vale? Vender, vender, vender y vender Así que vamos para allá, chaval A ver qué nos cuentan ¿Esto qué tal te parece? Muy caro Eh... Caro, pero... O sea, en plan Caro No le puse precio a esto En serio Ahora me lo dirá Ahora me lo dirá Pam, 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 pam Pam, pam, pam Vale, entonces Esto ¿A cuánto lo puse? A 2600 Lo voy a poner a 2300 Y vamos bien Yo creo que con eso Vale, bien Vamos a... Ese es un ladrón, ¿eh? El rubial es ese Que ya le tengo el ojo echado A ese cabrón Eh... Entonces Estos de aquí aún no hemos visto el precio Estos tampoco Pero estos sí Estos ya sabemos que más o menos Eh... Dos mil... Doscientos Dos mil trescientos Es la clave A ver, cachondo Te estoy viendo Entiendes, ¿no? Que te estaba viendo Capullo Pam, 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 pam Vale Ahí lo dejamos Ahí se lo vendo Señora ¿Qué le parece a usted el precio? Eh... Bien Vámonos Las rosas están perfectas Dos mil trescientos Vamos a dejar eso por ahí Vamos a dejar esto por aquí Esto No lo sabemos Tenemos tres mil quinientos Yo creo que lo voy a poner a tres mil Clavaos Y va a estar sobrado Yo creo Bien Le gusta el ítem Esto lo dejamos por aquí Seguimos sin descubrir el precio Dos mil Lo hemos puesto Vale Vamos a ponerlo a dos mil A ver A ver qué tal Ahí lo tienes Esos de ahí son los que compran Y luego no se te actualiza el precio Creo O los que... Sí, creo que son esos Los que te compran Y no se te actualiza el precio O sea que tienes que andar mucho con ojo Eh... Vale Vamos a dejar las papayitas Estas Que ya sabemos que son el precio de dos mil Los vamos a forrar en plan Pero muy a saco Vale O sea Ahora voy a dejar esto Esto no sé a cuánto A ver Déjame ver qué tipo de ítem es O sea el anterior Botiquine O sea Perdona Puntes boténicos uno Yo creo que por tres mil Tres mil clavaos va a ir bien la cosa Yo creo Ahora lo sabremos Es que mirad los precios 15k 10k 15k 3k y medio Este es un ladrón 10k Venga Se pone a mirar en plan ¿Se dará cuenta? Venga aquí Mongólico A ver Entonces Voy a dejar Eh... Esto Que yo creo que sería lo mejor dejarlo en 2.800 Vale Vamos a dejar las vasijas Que sabemos cuánto valen Vamos a dejar esto también Hostia La de pasta que estamos sacando Chavales La de pasta que estamos sacando ¿No? Y todavía queda De un poquito Luego vamos a ampliar la tienda Para que tenga más puestos Vamos a crear una caja Donde tirar toda la mierda Cosas así Que van a estar bastante guays Uy ¿Se lo va a llevar los 14k? Se los lleva Vámonos Vámonos papu ¿Esto ya sabemos cuánto vale? No Lo tenemos puesto en tres mil Tres mil era demasiado Vamos a ponérselo A ver Espérate Tres mil le parecía demasiado Vamos a ponérselo en dos mil trescientos Y esto al final ¿Cuánto? Tres mil quinientos era demasiado Bueno pues se lo vamos a poner en Dos mil ochocientos ¿Vale? Toma ahí lo tienes Toma ahí lo tienes Vale Tengo que actualizar esto ¿A cuánto lo tengo? A tres mil Y estos de aquí los tengo a dos mil trescientos Vale pues lo mismo estos Este lo único lo voy a poner a dos mil quinientos Lo mismo se deberían actualizar automáticamente De correr los precios Vale vamos a pillar esto Vamos a dejar esto por aquí Vamos a ir un momento a la trastienda Aunque no creo que me dé tiempo a más Espérate que el rubial es ese No sé si es un ladrón Bien Les ha molado el precio Bien 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 ¿A cuánto lo puse? A dos mil quinientos ¿No? A ver que se me actualiza el precio ahora mismo ¿A cuánto lo vendí? Dos mil quinientos Venga perfecto el precio entonces Los papelitos esos de jardinería y todo ese rollo vienen muy bien Vale Dadme un segundo que vaya atrás Aunque yo creo que ya os vais a marchar Pero bueno Por si acaso Esto me lo llevo Me lo llevo Bueno ya he vendido casi todo lo que podía querer El resto es un poco En cuanto pille la caja esta de descuentos Los voy a tirar ahí En plan pa A vender a tope Esto tiene precio ya dos mil trescientos Muy bien Y esto Tiene precio también Sí No he podido ver cuánto es Cuánto es cuánto es cuánto es cuánto he sacado Pues he debido de sacar unos ciento y pico mil Se ha cancelado No me ha dicho el recuento ¿Vale? Porque justamente ha abierto la tienda Pero he sacado unos ciento y pico mil O sea podéis verlo Cuando empecé y cuando terminé No lo sé Pero vamos Una barbaridad He debido de sacar una pasta Que te cagas Vale Vamos a dejar esto por aquí Hombre Tengo doscientos quince mil O sea digo yo Algo habremos hecho bien ¿No? Vale Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora Lo que vamos a hacer es Mejorar armaduras y armas ¿Vale? ¿Es de noche otra vez? Ah es verdad Claro Es de noche A ver ¿Esto lo podría crear? No Porque requeriría ya ítems De la siguiente mazmorra Esto lo tengo ya En verdad O sea El nivel dos lo tengo Lo que quiero es el nivel dos de esto Pero son cuarenta y cuatro Y Cuarenta y cuatro Y otros cuarenta y cuatro No sé yo si es worth it En verdad Ahora mismo Esto lo puedo llevar mejorado Y a correr ¿Sabes? Lo que sí que me interesaría Sería crear la La versión esta ¿Vale? Esta versión Que se llama Eh ¿Ven? ¿Cómo es? Lanza del bosque Fuerte pero increíblemente flexible La madera de la cultura forestal Que la forma está llena de formas ¿Vale? Está llena de formas y Ah Ornamentos Guay Vale Vamos a equipar esto aquí Hostia y es rápida además Es rápida de narices Tío Vale Y vamos a dejar unas cuantas cosas Vamos a irnos a la mazmorra Vamos a A ¿Cómo se dice gente? A Mejorar tienda Vamos a encantar Pero primero Paso a paso O sea Primero encantamos Y la tienda al final Voy a mejorarla Ahí a nivel 3 Si puedo O a nivel 2 Al que toque vaya A ver Pociones Necesito estas 5 está perfecto Bien Encantamientos Necesito Encantar esto 32k Su puta madre Y esto Y necesito Encantar esto Para que suba el crítico Y el daño No el crítico Sino más bien el daño O sea Simplemente eso Y ahora Con los 51.000 O sea Tenía 210.000 Y ahora solo tengo 51k Tío Uhhh En cuanto vuelva Lo mejoro A tope Vaya Mejoro esto Para tener más Espacio para Tener decoraciones Que las decoraciones Nos dan bonus Luego hacen que vendamos más Y cosas así Ahora vamos a darnos Un rancete Por la Por la mazmorra ¿No? Para sacar dinero Y a ver si puedo llegar Hoy O sea De hoy no pasa Que yo vence al boss Que llegue en este run No lo sé Pero que Porque ahora mismo Voy a por dinero Pero que voy a por el boss Vamos Eso Porque la episodio anterior Fui pero No iba preparado En este llevo todo 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 bosteado Tío Llevo todo Con encantamientos Y demás Au Muy buena Crop Hostia Que hostia Más rico Te lo has comido Guay eh campeón Vale Vamos a llevarnos todo Y ir hacia arriba O sea Voy a explorar Pero también hacia el boss Una mezcla de Oh Dios Con los árboles Tío Ahí Me están reventando Ya Que aposta Están colocados Muere Hostia Críticos de 180 Pues es que Ha sido a gusto Desde luego Cabrón Oh unos guantes Que bueno Por mis barbas No puedo encontrar Bulbo viejo Ni en los cofres de madera Ni en los de hierro Deben de aparecer Solo en los cofres dorados De las cámaras llenas De artefactos Vale Y además me parece a mi Que con lo que llevamos Ahora mismo Vamos a explorar rápido Madre mía Es que limpia Una velocidad Que flipas Que razón teníais En lo de que Encantara la lanza Es que me dijo Un super encanta la lanza Que está rotísima Y es verdad Es que está rotísima Ya había descubierto yo Que estaba rota Eso antes de leerlo Quiero decir Juraría haberlo esquivado Pero Encantada Tienes razón Que está mucho más rota Si puedo No voy a gastar Ni una poción Es que pega rapidísimo Tío Revienta Que da gusto No tienes nada Vale Uno de ellos Ya me soltó un guante Por si quiero hacer La otra variante De los guantes O sea Yo por mi Quiero tener Todas las armas Todas las armaduras Todo mejor al máximo Guardarlo en un En un baúl especial Y ahí ya ir dándole Uso como yo quiera Es que dos golpes Tío Dos putos golpes Y se Y se mueren Tío Es una exageración Vale Vamos por aquí Hemos encontrado Esto O sea que mucho Eso no nos queda Para el siguiente nivel 180 180 Pues Ya me lo vas contando ¿Sabes? 180 Es que es O sea es Pam Pam Adiós La lanza está rotísima Tío Pam Pam Adiós Limpio a una velocidad Ahora mismo estoy Over Eh Sinceramente Eso no fue así Como quería hacerlo Muere Muere Y ya pasamos de nivel O sea si es que Mira es que fácil Es que he limpiado El primer nivel De la mazmorra Como si no costara O sea ¿Qué estadísticas llevo ahora mismo? 300 de villa 180 de daño 50 de armadura Y 185 de velocidad De movimiento Ah Que pena me ha pillado ¿Me dará tiempo a salir? Cabrón Aún así me siguen quitando Mucha vida Igual me pillo La amarilla No lo sé Igual me pillo La amarilla Para el boss Igual casi Casi seguro Esquíbalo 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 Muere Muere Bien Y esto ya sería El cambio de nivel Para ir al 3 Pero antes quiero limpiar un poco Ni siquiera he gastado pociones En verdad O sea Voy sobrado Lo único que para ir al boss Volveré en un momento Dejaré todas las cosas Que había pillado Eh Pero ¿Por qué te caes? Pillaré armadura Y el escudo Y todo eso Vale Buena Vale Esto elimina una maldición Que va a ser yo creo que esta Para poder juntarlo en un stack Esto me lo llevo Me lo llevo Es que los pétalos de rosa Realmente no dan nada Tío O sea No me No me motiva a mi La historia de los pétalos Igual que esto Esto A ver Espérate Eso por ahí Y eso por ahí Y esto también Lo reviento Vamos a ir hacia izquierda Luego hacia derecha Y luego veremos lo que pasa Bueno No ha salido también Como yo quería Pero bueno Vale Vamos a vender Esto ¿Cuánto saldrá? Esto son 700 Vale Y me dará 186 Que triste Un poco triste Pero bueno Para deshacerme de ello Y quitarme la de encima 360 En la última Vale Pillamos todo eso En breve me iré A vender En cuanto pasa el nivel 3 Porque es que realmente Lo que llevo Es una morralla Que flipas Llevo una cantidad De morralla Tío De esto que dices Tú Es que esto no vale Para nada Hermano Es que no sirve ¿Veis? Es que dices tú Pero, pero, pero Pero, pero ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Vale Esto que son Gelatina nutritiva Para hacer pociones Que tendré como 300 millones de ellas Vale Vayamos al siguiente Cuidado Ah, serio Me la pela Realmente Que me dé Me voy a ir a curar Ahora mismo Vale Vale, y hacia aquí Que tenemos Un tontín De estos Ni siquiera Ni siquiera me has dado Ni siquiera me has quitado Vida Me has dado Con el viento Hermano O sea, claro Debe ser que si te pegan De frente Igual no te quitan Tanto Antes de que se genere El proyectil Porque eso no me ha quitado Nada De nada De nada Y hacia aquí ¿Qué hay? Tengo que mirar Esas hojas Cuanto dan Tío Porque no paran De soltármelas Y ahora ya tengo Puta curiosidad Y tenemos eso Por ahí Vale Voy a ir hasta el boss Y a correr O sea, sin más O sea, hasta el boss No, quiero decir Voy a ir hasta el siguiente Me queda por explorar Este lado Hostia, pues sí que es larga La mazmorra de los cojones Muere, anda, muere Y no me molestes Bueno, voy a hacer así Pillo esto Vale Y aquí hay Uh Calma, eh Calma que os veo apuraos Nagi Tonto Muévete Muérete ya un poco, ¿no? En plan Ya a ver si revientas No, a ver Querer quiero cosas Pero A ver Vamos a tirar mierda Esto fuera Esto me lo llevo Esto fuera Que es una Big mierda Y esto me lo llevo Que esto no sé Ni siquiera Esto es de nivel Esto no vale nada Me darán 40 O 50 O 80 En fin Vale, pues me voy Lo he dicho Me voy al pozo A curarme Al pozo a curarme Ni siquiera voy a seguir limpiando O sea, me voy al pozo A curarme Y a pasar de nivel Al 3 Y a correr No sé ni para Que lo gasto Si en verdad Es que Voy a cambiar ahora De nivel Hala Nivel 3 De la mazmorra El siguiente Ya es el boss Seguramente Me pille la armadura Tocha, tío Igual la mejoro Y la hago Es que no lo sé No lo sé No lo sé Lo que sí que sé Es que me voy a ir Eso sí que lo sé Eso sí que lo sé Irme Guardar cosas Y seguir limpiando Luego 85 O 65 Ponía Bichos muertos Son una barbaridad En verdad Vale Vamos a dejar cosas Por ahí Bien Bien Y perfecto Tengo 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 Vale Lo tengo todo En verdad Vámonos Es que mejorar La armadura Son 120 O sea Crear la armadura Son 120k La armadura De nivel 2 Y a mejorarla No sé cuánto será No lo sé Supongo que serán Por lo menos Otros 30k Cada una No lo sé Me da ya el mapa Como si lo hubiera Limpiado Que bueno Bien Maravilloso Vale Manda un ítem A casa Destruye algo De abajo Perfecto Primero Limpiamos Nos llevamos Todo Y luego Vamos a por ellos No debería haber rebotado Pero bueno Vosotros a vuestro Putísimo ritmo Muere Hacia allí No me voy a meter Está clarísimo Y a ti desde aquí Te doy Y me aseguro Es que mirad El rango O sea Es un buen rango Tío Puedes estar tranquilo Desde lejos Son 360 Más otros 360 Que te caen No sé Ni siquiera Si llegaré a darle Pero a este Si que lo reviento No me voy a resaltar Voy a ir por abajo Bien Te puede hacer daño Pero Tommy no Vamos a ver Quita maldición De un ítem Eso por ahí Pero porque le quita No No creo que le quitaras A uno Tío No creo que se lo quitaras A uno Esto Aquí Esto aquí Podemos pillar Esto con esto Y esto Con esto Esto lo ponemos Aquí Esto se supone Que copia Y aparte Es muy valioso Así que Voy a hacer que copie El stack de este Esto vale 2000 Pues podemos sacarnos 16.000 Entre 16 y 20k Más fácil Con eso Mirad eh Bueno Ahora Cuando acceda A la mochila Os lo enseño Mirad Ahora mismo Hay 8 O sea 8 Aquí Pongo uno más Son 10 Vale Con eso ya Voy a copiar Esto de aquí O sea Este va a ser este Van a ser 22 en total Perdón 12 en total A 2000 cada uno Son 24k Hay que saber usar eso Esa maldición es buena O sea No es una maldición En verdad Eso es buenísimo Porque que copie Pones uno que tiene poco valor Lo stackeas Y a correr Ya ves tú Que problema Vale Tío Pero porque siempre me toca A ver Ven anda Es que son muy pesados En verdad Igual que esto Esto de la gelatina Tío Bueno Lo dejo de momento Pero lo voy a acabar tirando O sea No tiene más Venga Ala Envenename Pesado Es que encima te pilla Aunque le estés dando Hacia atrás Tío Es un pesadilla De que flipas Vale Me interesa Que este copie A otro Que tenga en plan Muy stackeado Este por ejemplo Este quiero que le quite La maldición A este Vale Entonces ahora Hago así Vale Este y entre Entre este y este Se copian Hombre Pues si que me tendría Cuenta que copiase A este Porque este De aquí Son 2500 El valor De hecho Es mejor Para mi Hacerlo así Estos son 25k Vale Esto mandaría A casa Algo En plan Yo que se Esto aquí Y esto Copiaría Algo No se como Sería En realidad Así No se si Lo acabaré Bugueando O que Pero Esto cuanto vale 400 Vale Que lo copie así Eso que se Esta que Bien Más o menos Lo tenemos Gente De hecho Para mi Es mucho Mejor Hacer así O sea Que copie 2300 Por 6 12k Y pico Está bien Está muy bien Que coño Vale Seguramente Vaya por el boss Que el boss Ya sería Aquí a la derecha Aquí a la izquierda Meto Muchísimo Gente O sea Meto Lo que no está escrito Ahora mismo Chavales Meto Lo que no está Escribísimo Vale Vamos a ver Cosas que podamos Quitar maldiciones O cosas que Esto por ejemplo Lo puedo vender Esto mandaría A casa Cosas Pero como voy a Volver a mi casa En verdad Un momento Que estoy pensando Un momentín Que estoy pensando Esto no sé Que precio tiene Está en el 9 Seguramente Tengo unos 2000 y pico De valor Y esto está En el 10 O sea Que tampoco Sabes Prefiero Que copie A esto Y necesitaría Espacio Ya tío Me cago En la puta Esto fuera Y Que más Fuera Que más Puedo tirar Que más Que más Que más Que más Seguramente Estas hojitas De aquí Vale Perfecto Pues lo tiro Muy bien Pues nada Vamos a hacer La mítica De volver O bueno Igual vuelvo Después de limpiar Esto Sí Hostias Mete Aquí puto Bastardo Va Tampoco es patando Mete y tal Pero Y me quiero llevar Todo eso Sinceramente Esto cuánto vale Esto es de 21 Vale Esto fuera Bien Lo dicho Tiro piedra Y nos vamos A la ciudad Dejo todo esto Porque llevo Ahora mismo Encima Muchísimo dinero Pero mucho Mucho dinero Creedme Que llevo Muchísimo Ahora cuando se copien Las cosas veréis 96 enemigos 9 cofres abiertos Joder 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 Papu A ver Mirad Llevo De estas 7 7 A valor de 2000 Son 14k Llevo 11k Casi medio Aquí Aquí lo mismo Aquí llevo 25 O sea Sí 2500 por 5 Pues Unos Ya a estas horas Ni calculo Pero más de 12k Bueno En fin Ya estáis viendo Un poquito Todo lo que llevo Me pongo a vender Esto Y se Prende la puta Wea Ya A ver Vamos a dejar Cositas Para que se hagan Stacks Ok Por ejemplo Esto Prefiero dejarlo Y poner esto Aquí Son 2300 Vale Lo mismo Lo mismo con esto Y estas papayitas Las dejo aquí Esto lo junto Con esto Esto me lo llevo Esto lo dejo aquí Es que es una barbaridad Tío El oro Me lo llevo Dejo esto Por aquí O sea Es que mirad Los putos precios 10.000 11.000 11.000 12.000 O sea 10 21 32 44 44 Más estos 15 De aquí Son 59 Más 12 Son 61 No Miento 71 Más otros 8 De estos dos Son Casi Casi 100k Aquí solo Seguramente salgan 100k Porque no conté los picos Vale Lo he dicho Me voy a por el boss Gente Me voy a por el boss Llevo todo Venga A partirse la cara con él Es que ya tengo ganas De reventar la cara O sea Es difícil Porque Suelta mucha mierda Te están quitando Todo el rato Si te acercas mucho Recibes Y no también O sea Es peligroso Lo reconozco Que es muy peligroso Pero bueno No digo que es imposible Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado Cuando por ejemplo Te suelta los Estos Estas Yo que sé Ramas O raíces O Látigo cepa Como queráis llamarlo Carnívoros mutales Estén lejos Estén lejos Tío Tío Eres muy pesado Con tus mierdas Es que mira lo que me quita De un tentaculazo Yo no sé Yo no sé con qué me ha dado Pero es que Todo el rato Me quita Muchísima vida Eso no mola nada Muevete Crow Muevete Crow Muevete Crow Muevete Muevete muchísimo Joder Joder Muevete 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 ¡Suscríbete! No sé cómo me dio eso, pero vamos Ni lo sé, te lo digo sinceramente Joder, la maté de puro milagro, te lo digo de verdad De milagrito, güey, te lo digo en serio Joder, pero de super milagro, vaya He estado súper concentrado ahí, intentando no recibir golpes Pero es que era complicado O sea, luego ya cuando gasté todas las pocines Es cuando realmente me puse en modo ultra instinto ahí Porque sabía que no tenía de otra alvención Tenía que volver a repetir el combate Y dije, no, va a ser que no ¿Qué es esto, gente? Semillas de carnívoros mutales Semillas que obtuve del guardián forestal tras derrotarlo Deben ser realmente únicas ¿Podrá un guardián...? Venga, rápido, 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 rápido ¿Podrá un guardián qué? ¿Crecer de ellas? Pues igual, seguramente No hay más por ahí No va a ser que haya cuatro o así No, no tiene pinta, no Pero desde luego Pesado Eres un rato, cabrón Me gasté 46 de vida, jo puta ¡Oh! Hostia, cuántas cosas nos llevamos, ¿no? Vámonos ¿Y esto, tío? Al meter flujo continuo de la cepa LF1 Y no inyecciones separadas Esperamos crear una planta tan grande como para Notas de carnívoros mutales Como para Abastecer una ciudad con sus Bulbos, supongo que será, ¿no? Hostia, esto debe valer 5000 Con sus frutos, wow Las semillas Esto que ya lo conocemos Y las historias del bosque A ver, historia del bosque Éramos una especie inteligente Así que cuando escaseaba la comida Recurrimos a la ciencia Para solucionarlo Creamos el LF1 Y durante un tiempo Las cosas fueron bien Había comida en abundancia Y los bosques volvieron a crecer El bosque no dejaba de crecer Y finalmente cubrió nuestro mundo Las plantas no pararon de crecer Y lo conquistaron todo Supongo que pone Y lo llenaron todo O algo así Y lo que, y lo que, y lo que Es que no me deja bajar, tío No te deja Tienes que esperar a que pase Y lo Y nada Y lo dominaron todo Vale Más o menos lo que yo creía Se nos abre el portal Tenemos la segunda llave Bien Podemos dar este capítulo Por worth it, ¿no? O sea Todavía queda Ahora queda vender y todo eso Voy a vender durante varios días Y tal Pero guay, ¿no? Guay, 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 guay Si señor, si Pues nada Segunda llave introducida Faltan otras dos A ver qué nos cuenta El machote este Chico Has derrotado al rey de los golems Y también al guardián forestal Te arriesgas demasiado Vas a conseguir que me de un infarto Tu abuelo estaría preocupadísimo Si aún estuviese entre nosotros Preocupado y orgulloso Puedo imaginármelo Mi nieto Un mercader que ejecuta guardianes ¿Os lo podéis creer? Qué hombre tan estresante Qué hombre tan estresante como tú En nombre de la ciudad Te informo de que la mazmorra esértica Está abierta al fin Insensatos Cerramos las mazmorras por una razón Además hay otra expansión de tienda En el tablón de la ciudad Moonlight empieza a parecerse A su antigua versión Mucho más ajetreada Bien Bien, bien, bien Y eso hacia aquí ¿Esto hacia dónde lleva, tío? Ahora que me estoy dando cuenta A la tercera Dungeon desbloqueada ¿Esto hacia dónde lleva, gente? Al paso hasta las dungeons Vale O sea, al mismo sitio que Lleva el otro La verdad Vale Pues nada Lo primero Vamos a hacernos con dinero Que ya sabemos lo que hay aquí Necesitamos pasta Money, money, money Let's go Let's go Let's go Let's go Bueno, entre que vais viniendo y tal Me voy a llevar cosas de aquí Los volúmenes de historia Me los voy a quedar Por razones más que obvias Esto me lo llevo 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 Esto y esto lo dejo Ya lo ordenaré en otro momento No hay problema Esto y esto también Me lo voy a llevar El oro Esto Que tengo pasta Para parar un puto tren Tío No lo sabéis bien, eh De verdad Es que todo esto Lo tengo que acabar tirando Al final, verás O malvendiéndolo O algo así Pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, param, pam Pam, param, pam, 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 pam Cuidado que este roba Míralo No te digo yo Que este roba más que todas las cosas Como ahora tengo los precios ajustados Creo que ahora siempre le voy a dar ¿Qué te pasa a ti? ¿Te da un vaído o algo? Perdona que te diga, hermano Pero eso está bien de precio, eh Dos mil trescientos Y lo puse a tres mil Muy bien ¿Y esto se vende a cuatrocientos? ¿En verdad? Pues sí Sí que se vende a cuatrocientos, eh Venga, a correr Hostia, ya estoy sacando Me estoy haciendo de puto oro, tío Vale Para usted Señorito Luego meteré toda la morraya Que tenga las otras Dungeons En una caja del 75% de escuete A correr Quiero tener el El chisme libre, tío Para mí Y para mis cosas Esto al final no encontré Cuánto valía Pero si esto vale dos mil trescientos Esto puede valer bien dos mil Yo creo Fácilmente, yo creo Eh, tú, ladrón Cabronazo Te estoy viendo Esto parece que Ni tío Te tenía el ojo echado Ya, hijoputa Vale Esto no sé cuánto vale No sé cuál es su precio Óptimo Y esto tampoco, tío Pero si el otro vale dos mil Esto yo creo que con mil ochocientos Van corriendo Ya, mil seiscientos Mil setecientos Está bien Pam 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 mil setecientos. ¿Por qué no pone automáticamente el precio? Pues no lo sé. Bien. A ver a cuánto le puse. A mí no me lo puso. Qué bueno. Maravilloso. Vamos a dejar esto también por aquí. Oye, a ver si miráis los rábanos de una vez. Los tengo que sacar, ¿eh? Los tengo que quitarme de encima. ¿Cuánto me he hecho, tío? Porque me he hecho una barbaridad. O sea, una barbaridad. El oro está bien. Vale, sí. El polvo de oro ese. Los rábanos están bien también. Maravilloso. Joder, se lo llevan todo, tío. Venga, clín, 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 clín. Este es mi sonido preferido, sí señor. ¿A cuánto le vendí esto? A dos mil. Maravilloso. Pum y pum. ¿Cuánto hemos hecho? Ahora lo sabremos. ¿Cuánto hemos hecho hoy? 443.000. Ay. ¿Y por qué yo solo tengo 270? Aquí hay algo mal. Au. ¿Y por qué yo solo tengo 400? O sea, si hice 443.000, ¿por qué yo tengo 270.000 solo? ¿Qué está ocurriendo? ¿A quién le debo dinero? Pues no lo sé, pero... Algo no ha contado bien. O sea, aquí algo no está bien contado. Eh, tú ladrón, cabrón. Se dice que nadie ha dado con el guardián de la mazmorra del desierto. Quizás que no existe tal guardián del desierto. Quizás alguien lo derrotó hace mucho tiempo. ¿Y si fue eso? No lo sé, pero tú eres un ladrón, hijoputa. A ti te tengo el ojo echado ya, cabrón. Ya te lo digo. A ver, inversión. ¿En quién? Pues obviamente la tienda. Nivel 2 a tope. 60.000 como esto, señor mío. Ya ves tú lo que me importa. Vale. Entonces, eso por un lado. Esta caja la voy a pillar ya. Los objetos vendidos en esta caja, de hecho, ellos tendrán el 60% o el 50%. O sea, es mejor cada vez. Porque me obliga a poner un precio menor. Esta lujosa caja tentará a los clientes a darte un 15% extra al pagar. Espacio extra para tus objetos. Vale, de momento eso no lo necesito. Siente protegido incluso en la masa de las mazmorras, que el confort te acompañe. Esta puede ser tu gran noche, qué bueno. Gracioso. Eh, vale. Entonces, tenemos eso por ahí. ¿Qué más? Eh... A ver, ¿yo esto lo tengo? No. Vamos a por ello. O sea, lo necesito. Lo necesito, lo necesito. Mejor ir llagas. Si al final voy a tener todas las armaduras, o sea, quiero decir. Me haría falta dos tronquetes. Vale, voy a por ellos. Oh, esto de noche no está. Vale. Pues en cuanto tenga la armadura full, me la pongo. ¿Qué más? Tengo 120k. Es bien. Vamos a mirar un momentito la tienda. Uh, eso ha sido duro. Aún no confías en mí. Recuerda, es mucho más grande por dentro. Ya veo. Como el coño de tu madre. Ja, ja. Bam. Venga, vamos. Entra. Entra, entra, entra. Oh, wow. O sea, son cuatro ahora y aquí como para... para precios extra. Qué bueno, tío. Vale. Y aquí puedo poner nuevas... Este, por ejemplo, los visitantes añaden una generosa propina a sus pagos. Más de un 20% las ganancias, vale. Y este... Incrementa el tiempo que la tienda permanece abierta. Los visitantes añaden una generosa propina a sus pagos. Otro 10%. Y otro 10%. Casi que prefiero este. Vale. Y esto creo que ha mejorado también mi... No, no, no. En este caso mi espacio no. Me ha añadido otro cofre, eso sí. Eh, vale. Y entonces... ¿Qué más me falta, gente? Me falta, yo creo que pillar las armaduras... Bueno, voy a esperar a que sea de día. Ni siquiera voy a ir a la mazmorra, eso va a ser para el próximo episodio, gente. Ya os lo digo. Vale. De día. Adelante. Ya es... Amaneces ya vestido, con zapatos y todo. Maravilloso. Genial. Estupendo. Y esto lo tenemos por aquí, tío, para tirar toda la morralla que queramos. Qué bueno. Lo que pasa es que esto está muy cerca de la salida, puede venir un tonto a robar. Pero bueno, no pasa nada. Eh, vale. Tengo que ir a comprar... Vamos a ver cómo se llama el ítem. Vale, es una especie de tronco. Hostia, cada vez hay más gente por aquí, eh. Tú, Siri, ¿qué tal? ¿Qué tal te va la vida, Siri? ¿Eres Will, el héroe mercader? ¡Guau, eres súper guay! Claro, como Siri viaja entre mundos. Qué buen... Esa es Siri, fijo, vaya. O sea, es que se parece a Siri, que flipas. Estos son los tronquitos que necesito. Madera sumergida en residuo mágico durante años. Chispas azules salen de ella. Material potencialmente útil para resistir a otras magias elementales. ¿Qué, lo puedo hacer ya? ¿O no? O necesito uno más. Mira que pillé por si acaso, eh. Muy bonita música, tío. Me gusta, me gusta el juego. Sin necesidad de ser extremadamente grande. Me refiero al pueblo. Vale, pues nada. Me quitarán algo de velocidad, es cierto. Pero yo creo que voy a seguir ganando. Vamos a por... Oh, wow. Esta es dorada. Corro algo más lento. Vamos a ver qué... Qué mejoras tiene. Tengo 10 de armadura. O sea, con esto tengo 325, 180 y de armadura de 165. Y con esto tengo 300, 180, 50 de armadura de 185. O sea, hasta que no la encante... Y cuando la encante, ¿qué pasará? Encantamientos. 32K, eh. Joder. Hombre, te da 15 de armadura. Te da 15, 25. O sea... Te sigue dando 50, en verdad. Lo que te da es esto más a luz, básicamente. Esta armadura te da más a luz. Te da... 25 puntos más de salud. Tampoco está en verdad, eh. La armadura no está mal. Pero tampoco es tanto. Nada, ya que la tengo me la dejo. No pasa nada, no hay problema. Me la dejo... Yo que sé, para el próximo episodio y eso. Vale, ahora con 75K vamos a ver qué hacemos. Porque igual me interesa... Hombre, esto estaría bien. Esto estaría bien. Esto estaría bien. Todo estaría bien, en realidad. ¿Tienes algo nuevo que me puedas vender, hermano? Golem. Aumenta el tiempo que los visitantes esperan en la... Bosque. Incrementa la velocidad de los visitantes. Aumenta el número máximo de visitantes en la tienda. Los visitantes añaden una generosa propina a sus pagas. Esto lo quiero. Conoce la probabilidad de que haya ladrones. ¿Y todo eso lo puedo tener por ahí o qué? Señorito Hawker. Vamos a ver. Vamos a ver mi tienda. ¿Qué puedo poner por ahí? O tiene que ser el puto mostrador, en plan obligado, tío. Oh, snap. Con esto añado 10. 140 mejor, ¿no? Claro, y según vas mejorando a la tienda, cada vez puedes poner más cosas, tío. Eso está muy bien. Vale, nada. Vamos a... Dejar por aquí, en mi cofre. Este cofre es mío, particular. En plan, dejo aquí mis armas, armaduras. Hasta que lo vuelva a llenar de mierda. Las cosas del bosque. Los libros y eso. Y también esto de aquí, que no sé yo si será mejor tenerlo o qué. No sé si realmente tiene ventaja al venderlo, quiero decir. Vale. Eso por ahí. Vale, gente. Ok, entonces, ¿qué nos falta? Nada, traer a gente y ponerla a vender. Vamos a ver. Esto ya vamos a ver cuánto. Es puesto 18, vale. Vamos a ir echando la morralla por ahí. Realmente me acabo de echar algo que no es morralla, pero bueno. Esto... Fuera. Venga, basura. Y aquí, ¿qué más? De la selva estoy buscando, básicamente. Así que esto fuera, mejor. Pillo esto. Y ya. Vale. Vamos allá, tío. Vamos a ver. Entonces, aquí. Esto ya sabemos lo que vale. Ya vamos a tiro de piedra, tiro fijo. Y... A ver. Esto en qué puesto está. 23. 18. 28. 26. 17. Es que esto es basura, tío. Es que esto es basura, tío. Es que esto es mierda. Es que esto es... Esto es nada y menos, tío. Salvo las raíces, el resto es basura, tío. Me dan ganas de pillarlo todo aquí. Bueno, de hecho voy a pillar la caja registradora esta para no forzarme a tener solo un... Un 25% de margen de beneficio. Vale. Mejor un 40. Y aquí. Vamos a soltar toda la morralla, tío. Pero si no me dejas ponerle precios, en plan... No sé cómo funcionará, pero como es basura, me la pela. Venga, let's go. Ya les pone el precio a él. Venga, adelante. Adelante, adelante, corred. Hijos de puta. Uy, este es nuevo. Ladroncete, ladroncete. Así revientes, hijo de puta. Este tengo escuchado. ¿Qué vas, de Kratos o algo? ¿De amago de Kratos o qué? Esto no le he puesto ni siquiera valor, tío. ¿Cuánto valdrá esto? Esto tiene que valer 60... 60. Me voy a poner a 50. Ya voy, ya voy, señora. Ya voy, ya voy. No se apure. ¡Clin, clín, 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 clín! ¿Cuánto puede valer esto? A ver, si esto vale 50, esto como mucho vale 60. 500 vale, supongamos que vale 200. 300, ya corre. Ni para ti, ni para mí. Y aquí voy a poner esto, que no sé cuánto valdrá porque... 1100 era mucho. Vamos a poner que esto vale... Yo qué sé. 600. Por si acaso, porque estoy viéndomelo venir, voy a quitar del sale aquí. Esto. Y esto, y esto. ¿Pero qué haces, puto chalao, fuera? Creo que esto lo había puesto a 300. Sí, efectivamente. Las hojas, ¿qué tal las ves? ¡Wow! Bien de precio, dices. Seré hijo de puta, bastardo. Ven aquí, hombre. Ven aquí, cabronazo. Que te las voy a subir 200. A ver si te hace gracia para la próxima. ¿A cuánto estaba vendiendo la rama? Bueno. Bien. Bien. Le parece bien de precio. Vas a intentar robar esto, eh. Ven aquí, hombre. Ladrona. ¿A ti te parece normal esto, tío? Esto vale 400. O sea, que esto por narices tiene que valer por lo menos 600, tío. O 500. Se me empieza a hacer cola ya, tío. Bien. Joder, la de pasta que hago, tío. La de pasta que puto hago. Estos dos están mega bugget, ¿o qué? Están ahí tirados, tío. Lo dicho, esto lo dejo a 500. Y esto de aquí, pues no sé ni a cuánto. Porque si esto lo vendí a 50, esto lo voy a dejar a 70 a correr. ¿A qué tal te parece? Oh, bien de precio, vámonos. Pues mira, tampoco estaba tan mal de precio esto. Irsus, vosotros dos que veníais a mirar. Estuvisteis toda la puta tarde mirando, cabrones. De gratis. Vale, se terminó el día de hoy. Vamos a ver qué nos cuentan. Hostia, es mucho más grande. He podido sacar muchos más beneficios ahora. 105.000. Joder. Aunque antes me ponía 400k en ventas y no sé por qué no sabes, en plan. No sé. Pero bueno, estoy contento, estoy contento. Estoy contentísimo, tío. Estoy contentísimo. Voy a empezar a sacar carroña de por aquí, tío. Y a tirarla. Porque, por ejemplo, estos pétalos de mierda, ¿para qué los quiero, tío? Es que me da igual mal venderlos. En verdad. Vale. Y de aquí, pues lo mismo. O sea, ordenar las gelatinas y eso. Pero cosas como esta, tío, ya... No tiene sentido. O sea, no tiene sentido esto ahora mismo. No lo tiene. Y prefiero gastar un día entero en vender todo esto, eh. Te lo digo de verdad. Prefiero gastar un día entero en vender mierda de esta y quitarmela de encima. Incluso estoy por ir y mejorar la tienda. Porque es que, o sea, me pone muy de los nervios tener tanta mierda encima. ¿Esto lo llegamos a encontrar? Sí, 300. No está mal. Es que no sé, tío. O sea, 125, 300, 120... Son cosas que dices tú. Bueno, parece que no... Que no tiene mucho valor. Pero es que al final a la larga acaban suponiendo... Mucha pasta. No, no, no rayéis. O sea, hoy no voy a ir a la mazmorra ya más. Como mucho voy a vender y tal. Y mejorar la tienda y eso. 120k es mejorarla. Añadir más cosas. O sea, más espacio. Asistente, escaparates extra y más espacio para decorados. Pues voy a ir al tirón. A más 3 de cabeza. Me hago puto rico. O sea, la tienda crece. Esto crece a un nivel. O sea, cuanto antes lo tengamos al mejor nivel, mejor. Y aparte es que cuesta poco la diferencia. O sea, para lo que supone el hacerlo, creo que cuesta poco. Espero que esta te guste. Me he esforzado mucho. Gracias. El esfuerzo es importante. A ver, he añadido dos huecos más. Maravilloso. Genial. Estupendo. Y aparte ahora tengo para cuatro de los otros. Vale. Entonces, a ver. Estos son 125. Estos son 120. Vamos a poner esto así. Y ahora puedo poner aquí, creo que es, una decoración. Reduce la probabilidad de que entren ladrones. O incrementa el tiempo que la tienda permanece avientada. Los visitantes añaden una generosa propina a sus pagos. Esto lo quiero. O sea, esto es pago, pago, pago. Con esta planta más pagos. Hasta un 150% más. O sea, un 50% extra, obviamente, al precio más máximo. Incrementa el tiempo o repele los... Yo creo que repelería... Bueno, no, incrementa el tiempo que la tienda permanece abierta. Y vamos a ir a sobar, ¿no? Yo creo. ¡Guau! Tío, molaría que por fuera cambiara. También te lo digo. O sea, sé que eso es gracioso que te diga... Ah, es que... No puede... La tienda por dentro cambia, pero por fuera no es. En plan, vale, gracias por la primera vez, pero... Podrías haberte marcado otro sprite y que mejorara visualmente también. Y estaría más guay también. Yo creo. Mi humilde opinión. Oh, mira, espérate, espérate. Si te quieres tomar el día libre, puedo vender algunos objetos por ti. Me quedaría un 30% de los beneficios. Pero estarás libre para pelear en mazmorras. No, fuck you. Fuck you. Venga. Trabaja usted, señora. Oh, señorita. ¡A trabajar! ¡A espantar a los ladrones! ¡A espantar! A ver si los espantas. So perra. Te estoy vigilando, vaya. ¿No espantará? ¿O pasará de ellos? Mira, mira, mira. Mira cómo quiere salirse con la suya. ¿Lo va a espantar? Ah, muy bueno. Sí, señor. Eso sí que me mola. Lo que pasa es que ahora no colocas el objeto, me parece. O ya volvió a mí. Creo que volvió a mí. Creo que volvió a mi inventario. A ver, como ya sabemos los precios, es solo... Es solo ir dándole. Dejadme ir un momento a la parte de atrás. A ver, pillamos esto. Voy a llevarme esto, voy a llevarme esto. La carroña, tío. Voy a llevarme esto, voy a llevarme esto. Esto de aquí. Me voy a llevar esto, me voy a llevar esto. Me voy a llevar esto. No puedo. Vale. Vale. Uy, que no salga cola, ¿eh? Las plantitas te parecen que están baratas. No te preocupes. Bueno, pues las quintuplico el precio. Joder, puto. Bastardo. Vale. Esto me lo llevo. Vamos a dejar de estas aquí también. Vamos a dejar de esto. Vamos a dejar de esto. Para deshacerme de la basura, tío. O sea, hoy va a ser deshacerse de la basura. Hoy es el día de... Vamos a deshacernos de la mierda que hay por ahí. Muy bien. Lo que mola es que repelen los ladrones, tío. Vale. Vale. Lo que mola es que repelen los ladrones a full. Vale. Esto vale 5, que es nada y menos. Bien. Paran, pam, 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 pam. Páralo, 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 páralo. Te estoy viendo. No llegas. No llegas. Cerdy. Pero bueno. Por como has parado al resto, tampoco me puedo dejar. Has trabajado bien, nena. No voy a sacar tanto como otros días, pero por lo menos voy a dejar espacio en el inventario, tío. Porque estoy hasta la Estoy muy cansado De que me Me moleste así el espacio O sea, me pone enfermo Esto fuera, esto no Esto fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, no puedo Fuera, fuera, fuera La suerte es que estoy vendiendo muchísima mierda En plan Quiero deshacerme de esto, me deshago ¿Quieres deshacerme de esto, me deshago? ¿Qué? ¿Te parece que está caro? Venga, a correr Al carrer, mejor dicho No lo voy a bajar Porque no voy a volver a conseguirlo Yo creo No voy a volver a pasarme por la mazmorra Vale Vamos a poner de estas Venga, venga Rápido No creo que llegue a 100k No, yo creo que habré Sacado unos 50 o así He visto al ladrón No os preocupéis Pero ya llega, ya Llego yo Mejor Hostia, el del martillo mola muchísimo Ese tío, ese pelirrojo O esa pelirroja Como mola, tío Mira, que tampoco se haga Sabes, cola Por favor Vale Voy a quitarme encima de esto Voy a quitarme encima de esto El resto yo creo que lo voy a tirar Seguramente O lo deja aquí en la ca... Es que, a ver, esto Tío Esto va para la puta caja de saldos Pero de cabeza Toda la puta morralla Es en plan ¿Cuánto hemos hecho hoy, gente? 38k No está mal A ver, usamos mierda Del nivel 1, ¿sabes? De la mazmorra 1 Usamos un poquito de plantas y tal Pero el resto... Vale, está bien, está bien Me mola Pues, a ver Con esto que he sacado No sé si lo voy a reinvertir en algo O qué voy a hacer No sé si tú tendrás nuevas cosillas Cabrancete Bueno, ahora que mejor... Ah, claro Hasta el día no puedo Pues nada Seguramente lo deje por aquí, sí Porque en principio Como vendedor ambulante Ya lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Es que lo tengo todo Me falta este Que es un tío al que le puedes Dar dinero y te lo invierte Y si tienes suerte Te duplica el dinero O te lo... Te da Un margen de beneficio Pues nada, gente Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado El capítulo de hoy de Moonlighter Si os ha molado como siempre Puedes dejarlo con un like Un comentario en la suscripción Creo que hemos avanzado muchísimo En este episodio Y nada, en el siguiente Nos iremos a la mazmorra del desierto A ver qué hay por ahí Así que nada Nos vemos en el siguiente Un saludo Hasta la próxima